Me acuerdo, me acuerdo de una experiencia que tuve en los camiones, güey, que... Que... Ah, estuvo bien curada. No sé si cómica, pero para mí fue triste, güey. El chiste es de que yo estaba cantando en un camión en tiempo de lluvia, güey. ¿Qué te gusta? Como... En septiembre, octubre. Ya me hiciste tiempo de lluvia. Dije yo, no, no. Ya está triste. Desde ahí ya está triste, güey. No, y más saber porque se inunda toda la ciudad, pues... Ya sabrás. Y el chiste es de que yo iba en un camión. Ahí donde está la Domino, ya es... Ahí donde va vuelta el camión. Ajá. Por la independencia. El chiste es de que estaba la alcantarilla abierta. Porque, a ver, era tiempo de lluvia. No tenía ni un señalamiento, güey. Nada, nada. O sea, nada. Yo me bajo del camión como de caricatura, güey. No puede ser, güey. Para abajo, güey. Así, güey. De que yo me bajo del camión y cuando doy un paso... El primero lo doy en el concreto, el siguiente lo doy en la alcantarilla. Y ya para abajo. Entonces, yo traía mi guitarra. Y yo con ella me sostuve. Así que... Sí, pues... Me fui para adentro. Pues, además, no sé si tiene en fondo. Pero el chiste es de que no toqué nada. Y con la guitarra, ¡paz! Caí. Y ya me levanté. Y ya, pues, todo raspado, macizo. Y me salí. Y ya los de la Domino se encalientan cagados. Y agarrarme y meterme. Y me metieron ahí. Me dieron un vaso de agua. Me senté. Todo mojado, güey. Me empecé a ver los raspones, güey. Y yo... ¡Ay, la bestia! No te duelen tanto en el momento, güey. Pero... Sí, la adrenalina te bloquea el dolor. Ajá, te bloquea. Y ya que me empecé a ver los raspones y ya... No, pues, no pasa nada. O sea, no es para tanto. Cuando di la guitarra, güey. Ya... Ahí sentí el dolor, compa. Ahí fue donde yo... ¿Cuánto valía su guitarra? No, deja tú lo que valía, güey. Estábamos hablando que era octubre, noviembre. Y que yo cantaba en los camiones. Y lo que yo estaba juntando era para comprar los regalos de diciembre, pues. Entonces... ¡Dah, mames, güey! O sea... ¿Sí, pues, tu chamba, güey? Era mi chamba. Es... Bueno, no es mi chamba ahorita, pero, pues... Puedo ir todavía. De gusto. Pero el chiste es que era mi chamba de 100%. No, pues, la guitarra es tu chamba, güey. Ajá, entonces... No, los camiones, la guitarra. Ajá, entonces... A mí me pesó más que nada... La guitarra, güey. Más que el chingazo. La guitarra me dolió. Y ya cuando vi la guitarra que se quebró... Se me salieron las lágrimas, güey. Y ya le eché la culpa a los golpes. Y me dolió, güey. Pero no es cierto, güey. La neta, estaba llorando porque me dolió la guitarra, güey. Porque yo decía, ¿ahora con qué voy a trabajar? Sí. Y... Me acuerdo que mi novio me regaló un ukelele... En la Navidad anterior. Y con el ukelele, pues, no se escuchaba ni madres. Pero con ese, jalo. O sea, y andaba cantando con el ukelele en los camiones y ya. Conté para otra guitarra y ya. Y a gusto. No, no, no. Neta que eso duele mucho, güey. El que te quiten la herramienta de trabajo... Pega en donde más duele, güey. La neta, sí. O sea, si algún día me quedo sin algo aquí... De la noche a la mañana yo voy a decir... No mames, ¿qué voy a hacer, güey? Ajá. Y más que tienes... Tienes que hacer algo sí o sí, pues. Cuando tú dices, güey. Si no hago nada, me muero, güey. Socialmente. Socialmente. Sí, güey. Personal y psicológico. Desaparezco del internet, güey. Desaparezco para el mundo. Sí, de hecho, sí, güey. Y más que nada... Eso fue lo que me dolió, güey. De esa pinche negra. Sí, güey. No, pues todo bien, güey. Al último... Una pieza de contenido que le recomiendas a la gente, güey. Ya sea un disco, una película, una serie. Una pieza... No, pues mis canciones. Telegram. Mis canciones. Tus canciones. Huevo. ¿Cuáles? ¿La que están afuera? Sí, la de por primera vez. ¿La primera vez? ¿Dueles? Duele. La de qué van a contarme. Está una que se llama Paso a Pasito. Y creo que son todas... Ya voy a sacar un disco próximamente. Que ese disco ya... Es tuyo. Libre, pues. Pero no es de mis canciones. Es... Son canciones clásicas. Es que ahorita es lo que anda, güey. Ahorita es lo que anda. Tienes que agarrar una canción... Que ya no se escucha hace mucho... Pero que la conoces. Que la va a escuchar la gente. Que la va a escuchar la gente. Y va a decir... Chinga, esa canción yo la conozco. La de Bohemia, loco, güey. ¿La conoces tú? No. Ando borracho desde hace tres meses. De Calibre 50. Un clásico como así. Y la de... Hola, mi niña. Sé que vienes tomar... Ah, copyright. De... Simón. Simón. Sí, ya. Muchos segundos. Simón. Entonces... Sí, estás sacando remasterizaciones. De esas canciones. Y ahí va una... Y Neita, que no es mía. También es del manero, güey. Ok. Ya después se podrá. Pues todo bien. Ahí igual ya cuando salas este episodio ya vas a poder decirlo. ¿Cuándo te podemos seguir, José? Este... Como Josué Romero y su orgullo en Instagram. Josué Romero y su orgullo sinaloense en Facebook. Y pues ya, la verdad, son las que manejo siempre. Y si me buscan en YouTube, pues pongan Josué Romero. Ajá, y ahí va a salir. Pues todo bien, güey. Este fue el podcast que ya existe. O no. O no. Pero no les haya gustado. Ya saben qué hacer. Denle amor al episodio y denle amor a Josué Romero en todas sus redes. Nos vemos la siguiente semana. Cuídense. Gracias por sintonizar. Este es su contenido favorito de internet. Así es. Y a contenido inédito. Este... La guitarra, ¿qué onda, güey? Ah, sí, es cierto, güey. No, pues... ¿Cuál es la historia detrás del objeto de la semana? No, no, no más, güey. Está bonito. Está bonito. Eso voy a poner la foto, güey. No más. No más. Está bonito. ¿A poco no? No hay historia. No, no hay historia, güey. La verdad, yo fui y dije... Algo que... Algo que resalte, dije... O sea, que lo vea este vato y que no diga... ¿Esa madre quién lo trajo? Que no sé qué... ¿Qué mando... Que se vea así, es cierto. Este madre lo trajo... Lo trajo el Josué. Ah, no, pues todo bien. Así es. Todavía la dejamos. Ajá.